Santiago, Santiago ¡Vamos Vicky! ¡Vicky Torres! ¡Ay, ay, ay! ¡Hola, hola! ¡Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos! ¡Claro que sí! ¡Hey, hey! ¡Hurria, hurria, hurria! ¡Hey, hey, hey! ¡Hola, hola! ¡Alegría, alegría! ¡Dicen! Limoncito, limón verde, no me amargues tanto Limoncito, limón verde, no me amargues tanto Mira que estoy solterita, no me amargues tanto Mira que estoy solterita, no me amargues tanto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me amargues tanto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No me amargues tanto! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Alegría! ¡Alegría, corazón! ¡Para toda la vida! ¡Y que vive el amor! ¡Para gente linda! ¡En nuestro Perú profundo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Chas, chas, 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 chas! ¡Este pasito, Raúl Valdonado! ¡Y esa guitarrita! Adiós, juventud, vida pasajera Adiós, juventud, vida pasajera Que tanto florece, te vas marchitando Que tanto florece, te vas marchitando Quererte pude, olvidarte nunca Quererte pude, olvidarte nunca ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? ¿Cuál será el cariño que hemos tenido? ¡Ese toro cachudo! ¡Eso! ¡Va! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, Vicky! ¡Como os graban! ¡Hey, hey, hey! ¡Chas, chas, chas, chas! Esos tus ojos que ayer me miraron Esos tus labios que ayer me besaron ¡M donos que ayer me miraron Giraron en la otra ¡M donos que ayer me besaron en la otra! ¡Esos win! ¡Eso sí! ¡Esos sí! Ayer por la tarde te conocí Allí en la fiesta de Santiago Qué bonito bailabas solito Qué bien te gozabas y tomabas Ayer por la tarde te conocí Allí en la fiesta de Santiago Qué bonito bailabas solito Qué bien te gozabas y tomabas Chas, 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 chas Ya no puede, ya no jala Y si sube, se resbala Ven, ven, ven Ay, 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 para la familia Que en la yata, mis amores Por tu fina Corazón, débil corazón Corazón enamorador Corazón, ¿cuál es la razón? Que tú ya estás desorientado Corazón débil corazón Corazón enamorado Corazón, ¿cuál es la razón? Que tú ya estás decepcionado Corazón débil corazón Corazón enamorado Corazón, ¿cuál es la razón? Que tú ya estás decepcionado Corazón débil corazón Corazón enamorado Corazón enamorado Corazón, ¿cuál es la razón? Que tú ya estás decepcionado Que linda mi vaca Ya está el celo, qué linda mi vaca, ya está el celo Pronto tomaremos leche bien fresca, pronto comeremos queso bien fresco Linda pastorcita, ¿cómo has cambiado? Seguramente buscas marito Si quieres marito, lávate la cara, quieres matrimonio, lávate la cara Así con cara sucia, te quiero Cholita, así con cara sucia, me muero por tu amor Así con cara sucia, te quiero Cholita Así con cara sucia, me muero por tu amor Así con cara sucia, te quiero Cholita Así con cara sucia, me muero por tu amor Así con cara sucia, te quiero Cholita Así con cara sucia, me muero por tu amor Eso, 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 dale, duro, hey, 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 hey Baila San Diego, baila San Diego, baila San Diego Vicky Torres, la voz del sentimiento